En Colombia ya tenemos las siete en la mañana con siete minutos, hora de las noticias. A esta hora en la mañana nuestros compañeros, colegas y amigos, Carlos Armando Gómez, todo el equipo periodístico de Noticias RPTV con el Panorama Nacional. Siete, siete minutos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. ¿Es urgente la liquidación de Fonade? Insiste la Contraloría General de la República, Edwin Suá. El valor total del convenio suscrito por Fonade con el fondo TIC ascendió a la suma de doscientos cuarenta y siete mil trescientos cuatro millones de pesos. En la contratación celebrada por Fonade para cumplir el objeto del convenio se pactaron anticipos a favor de los integradores de cinco regiones correspondientes al treinta por ciento del valor total de los contratos, los cuales, a la fecha del ejercicio auditor, ascendían a cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta millones de pesos. Los planes de manejo e inversión de los anticipos se suscribieron inicialmente para un periodo de cuatro meses. Sin embargo, entre junio y julio de dos mil diecisiete, este plazo se incrementó en siete meses sin que mediera ningún tipo de justificación. Y con esta música colombiana despedimos este Panorama Nacional de miércoles. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto.